Bueno, ya estamos de regreso. Carlos Álvarez, no pudimos contactarlo, intentaremos a lo largo del programa enlazar con él. Por lo pronto está con nosotros la directora de turismo del municipio de Salamanca, Tuli Escobara, a quien yo le agradezco mucho, bueno, pues que haya venido hasta acá para platicarnos de eventos que tienen ahora en diciembre, Tuli. Muchísimas gracias, Arnoldo. Al contrario, pues gracias a ti por la invitación. Un gusto saludarte, estar aquí en el programa Zona Franca y, por supuesto, saludar a las personas que te siguen. Bueno, ustedes tienen, bueno, tienen muchos temas en diciembre. La artesanía local, sobre todo en esta época, es muy socorrida, ¿no? Hace muchas cuestiones que tienen que ver, pues, con las fiestas navideñas. Y ahora veo que van a organizar, más bien que van a... Es la decimosexta edición del Festival Kiosco Artesanal. Así es, como mencionas, la artesanía, pues, es un aspecto importante de lo que es la cultura de nuestro país y se va a llevar a cabo. De acuerdo de la cera y de las campanas, por lo pronto, ¿no? Claro, por supuesto. La artesanía en Salamanca, sin duda alguna, pues, una de nuestras principales ramas es la cera escamada, la cera figurativa, el bronce, por supuesto. Y en este sentido de conservar lo que es la artesanía, no solo de Salamanca, sino reunir también la mejor artesanía de nuestro país, es que se lleva a cabo este festival de kiosco artesanal. Como bien mencionas, ya son 16 años que se va a llevar a cabo. Y, pues, ya está una tradición en víspera de la época decembrina que se lleve a cabo este festival en lo que es el Jardín Principal. Y, pues, bueno, ya está todo listo para del 1 al 12 de diciembre recibir alrededor de 100 artesanos, no solo de Salamanca, sino de otras partes del estado, de otras partes del país, en el Jardín Principal. ¿Qué tipo de artesanía se puede encontrar en la feria, Tulio? Pues, va a haber gran variedad de artesanías. Como mencionas, la artesanía ya conocida de Salamanca, ¿no? La cera escamada, la cera figurativa, también algunas velas decorativas, los nacimientos, va a haber bronce, va a haber cartonería, dulces, productos de nopal que no pueden faltar, de baltierrilla. Entran dentro de la industria artesanal también. No pueden faltar los dulces típicos y aquí vienen todos estos productos de nopal. Pero me dices que de otras partes del país, ¿de dónde viene artesanía? Así es. Bueno, de otros estados del país, el estado invitado, digamos especial, es el estado de Oaxaca. Se va a contar... La riqueza artesanal es extraordinaria. Así es. Se va a contar con la presencia de lo que nos han dicho los organizadores. Este festival organiza un grupo de artesanos salmantinos, son 12 artesanos salmantinos, de la Asociación Artes por Salamanca. Y bueno, ellos invitan a Oaxaca como estado invitado. Vienen 26 artesanos de más de 15 municipios de Oaxaca, pero además vienen de otros estados como es Veracruz, Michoacán, Guerrero, el estado de México, Puebla, Aguascalientes, Nayarit y por supuesto, pues va a haber también de Guanajuato. Quien vaya del 1 al 12 de diciembre a Salamanca se va a encontrar con un mosaico de todo el país en cuestiones artesanales. Así es. Esa es la intención. No solo mostrar lo que es la riqueza artesanal y cultural de Salamanca y del estado, sino de todo el país. La idea es que Salamanca pueda ser un punto de encuentro para dar muestra de esta riqueza artesanal que tiene nuestro país y que además también haya eventos familiares, eventos culturales, eventos artísticos, talleres para involucrar a los ciudadanos, talleres demostrativos y también aquellos en que el ciudadano pueda participar y elaborar su propia artesanía para que esté pues como esta cercanía o este contacto con la artesanía y la cultura de nuestro país. Me parece muy interesante que sea una iniciativa de artesanos. Así es. Y a la sociedad, ¿ustedes cómo participan? Decía en el espacio, el jardín, ¿pero hay algún otro tipo de apoyos? Sí, claro que sí. Como mencionas, es una iniciativa de artesanos salmantinos, artesanos productores salmantinos. Inició hace 16 años, en 2001, con 12 artesanos. Inició pues como un sueño de estos artesanos salmantinos. Ellos nos platican que precisamente participando en ferias, en eventos de otros lugares, pues siempre llamaba la atención la artesanía de Salamanca. La acera, la acera escamada sobre todo, llama mucho la atención. Entonces ellos en esta intención de dar a conocer precisamente la riqueza artesanal del municipio, pues deciden empezar con un expo, kiosco le llamaron en sus inicios. Eran 12 artesanos, poco a poco se acercan al municipio con apoyo en los espacios, en la promoción, algo de logística, para apoyar también algunos de los eventos, para hacer crecer esta expo que ahora es festival, kiosco artesanal. Ya son 16 años, es uno de los eventos más representativos del municipio en cuestión de artesanía. ¿Están medidos los visitantes que recibe? ¿Se nota ya un buen flujo de visitantes? Sí, estamos esperando alrededor de 30 mil asistentes a lo que es el kiosco. Y veo que abarcan dos fines de semana. Así es, arrancan desde el 1 al 2, se van a hacer dos fines de semana. Y bueno, pues además de toda la exhibición que va a haber de artesanías, todos los días se tienen contemplado diversas actividades culturales, artísticas, repito, algunos talleres. Va a haber también presentación de la estudiantina de la División de Ingenierías de Salamanca, entre los eventos artísticos que se están ofreciendo, para que las personas además de ver la artesanía, de poder adquirir la artesanía de la mano directa del artesano productor. Eso lo hemos platicado mucho con los artesanos. A veces nos encontramos productos artesanales a precios muy elevados porque ya hay un intermediario. Entonces aquí van a estar los artesanos productores. Entonces tú vas a poder adquirir tu artesanía de la mano del artesano. Muy bien. ¿El programa de actividades y de talleres lo pueden encontrar los interesados en algún lugar, en alguna página? Sí, claro que sí. Están las redes sociales del municipio. Precisamente este programa se estará cerrando el día de hoy. Se siguen integrando algunos eventos. Y estamos en Facebook como Turismo Salamanca GTO. En Twitter también nos pueden encontrar como arroba turismo guión bajo Salamán. Aquí vamos a estar subiendo el programa de actividades en las redes oficiales del municipio de Salamanca. Y por supuesto también cualquier información pueden comunicarse al teléfono de la Oficina de la Dirección Municipal de Turismo 641-6276. Cualquier información que ustedes requieran. Sí es importante que se den la oportunidad de visitar Salamanca del 1 al 12 de diciembre. Un encuentro de artesanía de todo el país. No solo de Salamanca ni de nuestro estado, sino de todo el país. Y apoyar, por supuesto, a nuestros artesanos. Bueno, en pocos días en redes sociales ya lo tenemos listo. Claro que sí. Entre más pronto mejor. Sí, debe de ser ya en estos días que se termina de definir el programa. Los organizadores seguían integrando. La intención es ofrecer una gran variedad de espectáculo, de presentaciones. Se contempla ballet folclórico, danzones. Va a haber presentaciones del INAPAM también en Salamanca para involucrar a los adultos mayores. Va a haber narraciones de leyendas, de historia de la ciudad. Les repito, la presentación de la estudiantina. Nosotros en el mes de noviembre tuvimos una presentación especial. ¿Es un festival ya? Ya, ya es un festival. Exactamente empezó. Eran 12 artesanos hace 16 años y hoy ya suman más de 90. Están confirmados ya 96 artesanos. Se siguen sumando. Esperamos que alrededor de 100 expositores puedan estar con la presencia además de marcas colectivas. Como es la de, en el caso de los productos de Baltirrilla. Es una marca colectiva. Va a ser tres stands de ellos, pero en realidad está beneficiando a 32 personas que están detrás y que integran esta marca colectiva con gran variedad de productos. Muy bien. Bueno, pues, 90 y 16 artesanos de todo el país, incluyendo los de Guanajuato, los de Salamanca. Y este añadido, que es un atractivo, de la artesanía oaxaqueña. Muchísimas gracias, Tuli, de veras, por venir a compartirnos esta información. Estamos ahí muy atentos a ver cómo se desarrolla el festival Kiosco Artesanal del 1 al 12 de diciembre. Salamanca es su jardín principal. Además hay estacionamiento ahí, una muy grande en la plaza. Sí, claro, hay estacionamientos y de verdad sí vale la pena. Ahí los esperamos, por supuesto, del 1 al 12 de diciembre. La inauguración es el primero en punto de las 5 de la tarde. Y pues bueno, ya de ahí vale la pena conocer la riqueza artesanal y cultural. Felicidades y sobre todo a esos artesanos que iniciaron este proyecto y que ya lo han consolidado. 16 años de Kiosco Artesanal. Un día habría que invitarlos también. Claro que sí, con gusto tenemos el contacto. A la sociedad civil que toma este tipo de iniciativas, siempre hay que apoyarla. Yo le agradezco mucho a Tuli Escobar, quien es la directora de turismo en el municipio de Salamanca, que nos comparta la información, que ya escuchó usted. Regresamos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!